Con un buen número de participantes dio inicio la segunda concentración todoterreno Alamos 2018, los ruteros de Sinaloa salieron a las 8 de la mañana de los mochis rumbo a la aventura, desde muy temprano se dieron cita las motos, autos todoterreno y raser en las instalaciones de Crazy Motors donde fue el punto de salida. Antes de salir los participantes checaron los últimos detalles para partir al primer punto de la ruta la cual fue el fuerte donde los ruteros de Sinaloa arribaron a un rancho para bajar sus unidades y comenzar a rodar por veredas y poblados del municipio de El Fuerte, Choix y Sonora. Foto, cortesía Más de 50 participantes se adentraron en la sierra para calar sus motores y convivir entre ellos en los puntos de descanso, durante el recorrido se otorgaron despensas en algunos pueblos además de consumo en tienditas de los poblados. Fue a las 3 de la tarde cuando los ruteros de Sinaloa llegaron a tierras sonorenses, específicamente al pueblo mágico de Alamos el cual es la sede del evento. Para el día de hoy el itinerario inicia a las 7 de la mañana con el desayuno, a las 9 de la mañana se dará el banderazo oficial para después recorrer la ruta por Sonora. Foto, cortesía Cabe destacar que esta ruta comprende a ruteros de Sinaloa y Sonora que se unen en este evento en Alamos y recorren juntos poblados de Sonora, además se cuenta con ruteros de Estados Unidos y de Sinaloa viene gente de Wasabe, Guamuchil, Culiatán, Choix y El Fuerte. Durante la noche de ayer se llevó a cabo una ruta nocturna por Alamos y una fiesta rompehielo para darle la bienvenida a todos los participantes quienes degustaron de música en vivo y la hostilidad de la gente sonorense en todo momento. En esta nota, los mochis Alamos Rutero Sinaloa. ¡Gracias!